Gigantes del High Energy Cosmoestereo.com Hola que tal, los invito este domingo 2 de octubre a escuchar un especial con la ilusión hecha realidad Patrick Miller, con su Miller Mix y toda la potencia de Cosmoestereo.com de mis amigos Orozco III y DJ John ya lo sabes, transmitimos desde la nube más alta Patrick Miller, con su Miller Mix y toda la potencia de Cosmoestereo.com de mis amigos Orozco III y DJ John ya lo sabes, transmitimos desde la nube más alta por lo pronto nosotros nos despedimos ya lo sabes, este domingo 2 de octubre aquí en Cosmoestereo.com desde la nube más alta Patrick Miller Cosmoestereo.com Cosmoestereo.com